Mister, Mister o Michel, ¿cómo querés que le llame? Llámame Lola. Lola, ¿eso de que en casa le mande la mujer y en el equipo Teresa Rivero? Como a ti, a ti no te manda Teresa Rivero, pero si estás casado seguro que te manda tu mujer o tu pareja, ¿a que sí? A mí me encanta, y a Michel, no, no digo la verdad, a mí me manda, en casa manda mi mujer, en la casa de Michel. Ya te lo he dicho, mi mujer, y que me escuche lo contrario, verá la que se lía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y en el vestuario quién? ¿Cómo organiza eso? Ahí no dejo pasar a mi mujer, con todo respeto, por si acaso, ¿eh? Porque si pongo en competencia a los cuerpos de los chavales con los míos, seguro que me deja. Ya, pues Michel, muchas gracias, lo que no entendemos por qué en el vestuario manda Michel, es el mango en su casa y en el equipo, ¿no? Te lo acabo de decir, no me has escuchado, ¿eh? Pues lo siento, otro día remolente, muchas gracias.